Tú tienes razón, no nos digamos mentiras Caigamos en el hueco y no involucremos el corazón Dejemos el temor de lo que por ahí digan Mira que el tiempo pasa y va a ser lo que pasa Aquí estamos tú y yo Noches de aventuras, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventuras, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Esto no es normal, me apuesto a pensar Tú me estás causando un fallo mental Quiero comenzar a ver si olvidar Me ayuda a escapar, no me puedo engañar No estoy contigo pero siento que te quiero En mi mundo tú eres mía y hasta pienso que te celo Dices que no pero por tu amor yo me muero Como te quiero, tu cuerpo yo anhelo Veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventuras, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventuras, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Me voy sin pensar contigo, dime yo te sigo Quiero que se escuchen tus gemidos Con mi boca quitar tu vestido Y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras, de mil maneras Que mi corazón se me acelera Tus ojitos dicen que eres santa Pero conmigo eres fiera Veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, 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 en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventuras, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventuras, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh 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 Osuna Odisea Infinity Sky 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 I'm your music, I'm your flow Oh 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 Mami, mami, dímelo, ve Gaby Music, es negrito caro Caro, 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 caro Gracias.